bienvenidos amigos a una videoinformación más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estadística política y amigos recordemos que pasamos una semana muy compleja y por qué recuerden que estaba poniendo el gobierno de Estados Unidos una sanción arancelaria a las exportaciones de nuestro país México de igual manera hubo varias fluctuaciones en el tipo de cambio dólar peso esto mantenía un poco preocupados a varios inversionistas y de igual manera amigos las calificadoras Murray and Fitch que bajan la calificación de Pemex y después salen a decir que se confundieron tuvieron un error pues esto amigos influyó mucho para que el tipo de cambio estuviese elevándose el dólar ante el peso pero amigos antes de pasar a ello y para que vean que si existe la confianza que el gobierno de México quiere demostrar al país sobre todo a los inversionistas extranjeros vamos a ver primero que nada esta publicación que les muestro y dice mientras calificadoras castigan fuertemente a Pemex su director Octavio Romero Oropesa recibe a una delegación de inversionistas noruegos nada más quería leerles el encabezado ahorita llegamos a esta nota pero como siempre me gusta hacer el contexto de la información recordemos amigos que AMLO le dio un gran golpe a las calificadoras dice nos sobran ofertas con mejores garantías para Pemex esto después de dar en su conferencia de prensa la verdad porque un periodista le dice que qué opinaba acerca de esta calificación que habían pasado de estable a negativa las calificadoras a la paraestatal Pemex López Obrador responde hay confianza de hecho están calificando mal las calificadoras valga la redundancia y este es el momento exacto en la conferencia de prensa donde menciona el presidente de la república acerca de este tema vamos a escuchar con atención la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es de que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal que no tomaba en cuenta en palabras tecnocráticas la variable corrupción entonces por eso sus pronósticos no resultan no van a tener este éxito pero a las pruebas me remito tras esta aclaración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las calificadoras pues menciona muy bien claro en esta en esta publicación de la página revolución 3.0 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador responde de manera directa y frontal a Fitch Rating esto luego esto luego de que degradó la calificación crediticia de Pemex recordemos que Fitch Rating es una de las calificadoras que está bajando la calificación muy en exageración a Pemex dice que una publicación Fitch baja la calificación de México a BBB antes tenía la calificación BBB más o BBB más y dice aquí la baja calificación de las IDR de México refleja una combinación del mayor riesgo para las finanzas públicas del soberano debido al deterioro del perfil crediticio de Pemex junto con la debilidad debilidad actual en la perspectiva macroeconómica que se ve agravada por las amenazas externas de las tensiones comerciales cierta incertidumbre de la política interna y las constantes restricciones fiscales Fitch baja la calificación de Pemex en un artículo relacionado a esta nota y amigos el ejecutivo desmintió es decir el presidente López Obrador en esta conferencia de prensa dice la verdad acerca de este tema dice desmintió la presión a las finanzas por las notas negativas sobre la deuda soberana de México y la deuda de Pemex asimismo que no planteará un cambio al esquema de rescate financiero a Pemex propuesto por la 4T y amigos recordemos que el tipo de cambio si podemos ver ahorita les pongo todas las gráficas de cómo se iba comportando el dólar durante toda la semana recordemos que esta semana empezó el lunes 3 de junio si no me equivoco así es lunes 3 de junio y podemos ver amigos por acá que en el pico más alto llegó el 3 de junio a la 1.30 de la tarde el peso estaba perdón el dólar estaba en 19 pesos con 87 centavos luego hubo otro sesgo bajó otra vez el dólar el más bajo se registra el 5 de junio a las 12 y media del día con 19 pesos con 51 centavos y veamos aquí otra vez hay otro pico donde dice 19 pesos con 61 centavos y este pico se debía a que las calificadoras habían bajado la calificación de Pemex de hecho aquí aparece Fitch baja calificación crediticia de México y Modis ve panorama negativo para la nota por eso se incrementa y se dispara el peso perdón el dólar y entonces ante esta situación ocasiona una fluctuación negativa ante el peso y el tipo de cambio el dólar se fortalece pero amigos después de esa conferencia de prensa del día jueves 6 de junio sale la tranquilidad dice a los a las personas a los mexicanos tranquilos las calificadoras están equivocadas las calificadoras tienen una forma de llevar o de hacer su evaluación de una manera que lo lleva desde hace décadas no la han actualizado y entonces suponiendo también que esta evaluación que ponen las calificadoras vienen de un régimen neoliberalista pues entonces ya los tiempos cambiaron ya los tiempos de López Obrador son diferentes son los tiempos en que se están haciendo grandes ajustes y ahora sí amigos les muestro esta nota donde las calificadoras bajan la calificación de Pemex pero Octavio Romero recibe a una delegación de inversionistas noruegos vamos a ver aquí dice luego de que Moody's bajara la perspectiva de la calificación crediticia de México de la deuda soberana de estable a negativa y también lo hiciera Fitch Ratings en un escalón o nivel de triple B positivo a triple B hoy Pemex recibe una delegación de inversionistas noruegos desmintiendo así el caos que estas calificadoras estaban presumiendo al país y bueno amigos cabe recalcar entonces que el director general de Pemex Octavio Romero Oropesa recibe a esta delegación de inversionistas noruegos encabezados por Thor Olap Troin presidente del consejo de administración de Board Drilling empresa en la que el gobierno noruego figura como un socio muy importante de hecho si nosotros nos vamos a la página de de Board Drilling está aquí traducida del pues del noruego o del inglés al español como lo dice acá dice aquí Board Drilling ofrece operaciones de perforación de alta calidad en las cuencas de hidrocarburos de todo el mundo lo hacemos de manera segura y eficiente podemos ver aquí todos sus su página todos sus activos que maneja sus oficinas en Abarth en Dubai imagínense estos lugares del medio oriente donde hay mucho petróleo y sin duda alguna pues deben de tener ya una experiencia muy larga una trayectoria larga y bueno amigos entonces recordemos que en marzo del 2019 la empresa Board Drilling ganó mediante concurso un contrato relacionado con un conjunto de pozos de Cluster 2 Romero Oropesa dio la bienvenida a la delegación de empresarios noruegos y expresó su optimismo por las nuevas localizaciones de desarrollo así mismo señaló que muy pronto se darán a conocer los términos y condiciones bajo los que estarán concursando los proyectos de Pemex exploración y producción para lo que le resta de este año y el siguiente año amigos hay que aclarar que con esta visita todavía no es que les vayan a dar el contrato van a hacer solicitación Pemex ellos tienen que concursar y si salen ganadores adelante pero amigos aquí ante esta situación para que vean como inversionistas extranjeros del otro lado del mundo vienen o quieren venir a invertir a nuestro país es una total mentira lo que estaban diciendo las calificadoras y amigos hay grandes proyectos y se espera más inversión extranjera en nuestro país dale me gusta a este video compártelo en tus redes sociales de igual manera te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de todas maneras si no te llega esa notificación en este canal se suben videos nuevos todos los días nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no eso bravo nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? Gracias.